¿Sí o no? Soy una mamacita. Su esposa es muy hermosa, hermano. ¿Qué hace yo con un tipo como usted? Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes le leen. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu ser. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal. Tengo el aire que respiro yo. Y la luz de la luna en el mar. Con la garganta que ansío mojar. Que tengo a hoja de amor. El castillo, la torre, yo soy. El castillo, la torre, yo soy. Me Y la luz de la luz. Y la luz... Gracias.